La fotografía de Jennifer López para poder ver también los cambios que ha tenido en su cabello durante esta exitosa carrera que te digo que está dentro de las mujeres más millonarias de Estados Unidos y del mundo, te digo, a través de sus logros de la música, a través de sus logros como empresaria, del espectáculo, de sus producciones, de sus puestas en escena, realmente una mujer que nació en Nueva York en el año 1969 ella se llama Jennifer López, más conocida como Jennifer López o como Jenny Love, como lo llaman sus fans, ella es coreógrafa, cantante, bailarina, compositora, productora de televisión y aparte ha lanzado sus perfumes también. Ahí vamos viendo más o menos los comienzos de ella, ella empieza muy joven, hoy en día tiene 52 años, en una película que tenía un papel secundario en esa película, y ahí arrancó su carrera, te diría, con éxito, logrando de a poco ir escalando en distintos terrenos. Realmente es una mujer emblemática, una mujer que ha marcado décadas, ahí vemos por ejemplo el cabello corto cuando comienza, después con el cabello un poco más largo, cómo va cambiando sus estilos y también fíjate vos que usaba el cabello oscuro, ella te cuento que tiene una voz de meso soprano, que ha trabajado para distintas compañías como Sony Music, como Capitol Records, y bueno, como te decía, ha ido cambiando a través del tiempo y ha tenido distintos matrimonios también, una mujer que ha tenido tres matrimonios, con los cuales yo creo que con Mar Anthony ha sido, te diría, el amor de su vida, y con el cual ha tenido dos hijos realmente mellizos, muy lindos, son gemelos, se llama uno Maximilian y la chileanina se llama Emily. Su última relación ha sido con Alex Rodríguez, que en el 2009 se comprometieron y después se separaron, un empresario. Vemos también algunas fotografías que yo he mandado, que ha sido tapa de revista, de portada de la revista InStyle, que la vemos casi desnuda, con sus curvas realmente impresionantes. Modelo también de Donatella Versace, con un vestido verde que después de 20 años vuelve a sacar en la pasarela el año pasado, muy amiga de ella, y bueno, símbolo también de dentro de las modelos, iconos de la empresa Versace, se ha animado a mostrar, ese es vestido verde, fíjate vos que le hace Donatella Versace, pero vuelve a usar en el de Chile después de 20 años, mirá cómo conserva sus curvas, ella siempre dice que es el resultado del esfuerzo que ha hecho durante años para tratar de conservar su cuerpo, realmente es una mujer sumamente bella, te diría que no tiene casi siluquías hechas. Una genética privilegiada, porque la verdad que es cierto, no se le nota el paso del tiempo. Una genética realmente es privilegiada. Así es, no se le nota el paso del tiempo. Realmente una mujer que todo el mundo sigue, tiene millones de seguidores, en todo el mundo entero, ha hecho giras por todo el mundo, con distintos cantantes. Fíjate vos también, que ha sido muy importante, no sé si ustedes se acuerdan, en el mundial, que cantó en la FIFA en el 2014, Oleo Lá, no sé si se acuerdan ustedes, una cantante brasilera. Bueno, realmente una mujer única, te diría, y una de las mejores celebrities norteamericanas, no solamente norteamericanas, sino simboliza a los latinos, ¿no es cierto?, a sus padres, a los latinos, y ella nació en el Bronx, y nunca termina de recordar sus orígenes, porque nunca los olvidó, y con esa modéstia que la caracteriza, esa sonrisa que la caracteriza, ha sido realmente maravillosa en todo lo que ha hecho, precisamente por capacitarse y esforzarse para lograr ser de lo que es hoy ahora. Con el pelo corto, con el pelo largo, con el pelo atado, todo le queda bien, ¿eh? Casi todo le queda bien, sabe luquearse muy bien, es muy inteligente, ella creo que, ella pide lo que quiere, y sus estilistas le realizan lo que ella realmente, porque sabe, es una mujer que tiene conocimiento de la estética, como te decía hoy, es casi todo, es bailarina, cantante, productora, o sea, una mujer que sabe lo que quiere, sabe lo que le queda bien. Por eso, fíjate, ahí vemos algunas imágenes mostrando sus curvas con esos vestidos súper transparentes, con encaje, que revelan sus curvas, ¿no? Que siguen siendo, fíjate esa foto lo que es, para una portada de la revista, que realmente está casi desnuda, pero sus curvas son siempre perfectas y no tienen casi hechos de toques, como usted decía. Y se conoce, como vos decías, se conoce ella misma también, lo cual es todo un valor agregado y que puede ser aplicable a cualquier persona. Cuando uno sabe cuáles son sus defectos, sus virtudes, qué es lo que hay que resaltar, qué es lo que hay que ocultar o esconder, obtiene mejores resultados. Por supuesto, Cristian, siempre hay que aprender a conocerte. En este caso, a veces, no son tantas las celebrities que se conocen y pueden saber qué es lo que realmente le queda bien y cómo lo que hace, ¿no? Es cierto. Omar, y vos, los últimos videos que ha hecho, los ha hecho ellos con postizos, con posticería de pelo muy largo, tiene últimos videos armados realmente con distintos grupos de pop, porque no solamente canta un ritmo, sino canta muchísimos ritmos dentro de los que fueron y los que siguen siendo vigentes, y se fue como mutando, te diría yo, para ser hoy una mujer actual. Qué bueno, María, una gran referencia, una muy buena descripción de, en este caso, Jennifer López.